Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Carlos, bienvenido a Río Negro, bienvenido a las Grutas San Antonio, Puerto de San Antonio Este, bienvenido a FM Signos y a Mapuchito Noticias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un cordial saludo para ustedes y para todos los días. Bueno, vemos que están trabajando muchísimo junto a la Federación de Río Negro, y trabajando en conjunto por este futuro desarrollo que vamos a tener acá en Sierra Grande. Coméntenos un poquito cómo es el trabajo mancomunado y en conjunto. Nosotros estamos en conocimiento por el trabajo a diario que realizamos José Pelga, tanto en CAME, como lo hacemos también en la región patagónica, donde integramos el bloque de la región patagónica, está muy organizada, trabajando fuertemente también, acompañando al Tratado de la Patagonia, que los gobernadores han instalado nuevamente, y que se reúnen, por ejemplo, próximamente se están reuniendo en Santa Cruz a mediados de octubre. Así que, en función de todo lo que se da, la región patagónica, a partir de los BICI, está teniendo, por decir así, un destino de inversiones muy importantes. Exacto. La región patagónica se multiplica, lo que les toca venir a ustedes con todo el tema de la plata GNL. A nosotros, que se nos da ahora la cuestión, y sumando al tema de la minería, que algunas cosas también se van a empezar a dar en la provincia de Chud, nosotros tenemos el desarrollo de la minería del Cerro Dragón, que se va a poner en marcha más temprano que tarde, porque la infraestructura está, que es el tema de fracking en el Cerro Dragón, que es un nacimiento importante, es un nacimiento de un 25% de lo que es Vaca Muerta, así que es muy importante. Exactamente. Y también sabiendo que Santa Cruz se pone en marcha el tema de Valerio Maestro, que es otro nacimiento, que es un 30% de lo que es Vaca Muerta, y creemos que en el año 26 van a empezar. Hoy están trabajando ya en Santa Cruz, ya están trabajando en el acopio de los químicos que se necesitan, que están llevando las empresas, ya están desembarcando los ingenieros americanos de la empresa de Vaca Muerta, digamos los que hacen la previa, el trabajo de previa, pero en el caso de Chud, en el caso de Chud es más fácil ponerlo en marcha, porque en verdad tiene que ver con lo que es la actual producción convencional, que va a tratar de darse ataque en el mismo lugar. La verdad es que estamos en ese sentido también con muchas esperanzas, hay mucho la patrón por la sala. Entonces, lo que nosotros vemos es que va a haber que darle una organicidad a todo esto por comarcas. O sea, sí, el Alto Base lo he oído mucho este último tiempo, porque nuestras empresas están trabajando en Neuquén, así que todo lo que es la zona del Alto Base en Neuquén, que es una comarca que ya está saturada nomás de lo que es Vaca Muerta, digamos. Exactamente. Toda la industria, todas las empresas de bienes, de servicios, están trabajando para Vaca Muerta y están sobrepasados. O sea, es decir, que no cubren la demanda de Vaca Muerta las dos provincias. Va a pasar lo mismo en el área de Sierra Grande, para lo cual lo que estamos planteando es trabajar de la misma manera que lo hace el Alto Base en Neuquén, trabajar la comarca esta de lo que es el norte de Chubut con lo que es el área de San Antonio Oeste y Sierra Grande. A eso quería llegar, Carlos, porque ustedes ya están trabajando con realidades, como quien dice usted. Está trabajando, por ejemplo, nos hemos enterado que han hecho gestiones para que el banco de Chubut se asiente hoy por hoy, próximamente, en Sierra Grande, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, cuando uno analiza geográficamente Sierra Grande y San Antonio Oeste, tienen una relación histórica con la provincia de Chubut. De hecho, el banco de Chubut, en el único lugar donde tiene una sucursal fuera de su territorio es el centro de Antonio Oeste. Y esto tiene que ver porque está en una zona de influencia, digamos, está en una comarca, ¿qué tal lo que sea? Y entonces, ahí el propio, digamos, el país, ¿no? Si que era planteo, dice, tendríamos que tener, conseguir el tema de la subcursal en Sierra Grande, es decir, porque lo que no tiene banca pública, está la banca nacional, y nosotros tenemos relación, en realidad, con banca pública, con el banco de Chubut, que en realidad está muy bien, digamos, como suena perfecto, tiene muy buena línea de crédito, y tiene interés en el colaborar, porque, digamos, en el cláster de empresas que se está armando, somos todos clientes de banco de Chubut. Entonces, bueno, gestionemos, terminamos una reunión el lunes con el gobernador, y, bueno, anunció que se fue en la subcursal, y hasta donde yo sé, ayer, estuvieron, estuvo el vicepresidente del banco, de Chubut, con algunos técnicos de la línea, analizando la erradicación de la subcursal rápidamente, digamos, ¿no? O sea que estuvieron viendo dónde se podía instalar el banco, la subcursal, ¿no? Están mirando eso, en un principio, la información que yo tenía, que querían comprar algo, ahora, no sé si han estado en reunión con la intendente municipal, y, aparentemente, para poder hacer, ya la cuestión, lo que estarían haciendo sería un alquiler, después estarían comprando, después están pensando ya en hacer un edificio nuevo también, en función hacia dónde vaya, pues, ya es una decisión tomada. El área comercial va a estar funcionando en el mes de octubre, ya va a estar funcionando allá en Ciudad Grande. Por eso que digo yo, ¿no? Porque hay una comarca que ha funcionado siempre, y hoy, digamos decir, nos tenemos que asistir mutuamente. Tereleu, por ejemplo, es una zona de servicios que tiene una estructura impresionante, pero que a partir de los cielos de las destines, ha quedado con una infraestructura vacía, pero que la puede poner en marcha rápidamente, y es de los que pueden atender las demandas que hay en el caso. He hecho reuniones en Madrid, he hecho reuniones en Tereleu, he hecho reuniones en otro lugar en la provincia, y la idea es que nos agradecemos entre todos para que, más allá del compro de olegrino, que es el que respetamos, haya un compro de Patagonia, digamos que hacer. Esto es mérito a que, por ejemplo, la Patagonia, en un caso particular, fui el orador que sostuvo y justificó en la región de Cambia ante el ministro Franco la erradicación de la planta GNL en tierra grande, así que, digamos, hoy por hoy hay como una devolución de atención, funcionamos en bloque, trabajamos para la Patagonia, y queremos que la Patagonia, en definitiva, no sea solamente un lugar de extracción, sino que también sea un lugar de desarrollo. En eso estamos contentos en trabajar todos, ¿no? Exacto, y yo hoy cuando usted está diciendo trabajamos en bloque, trabajamos esto, estoy mirando un poquito más atrás de cuando comenzaban a hacer el encuentro entre diputados, senadores, después los gobernadores, y hacer ese gran foro patagónico, ¿no? Para llegar con un mensaje solo de la Patagonia. Sí. Bueno, ahí donde está la cosa, nació en esta gestión, algo ya veníamos realizando desde el año anterior con las autoridades con formaciones de los gobiernos provinciales, pero se largó con todo el 7 de enero en la provincia de Neuquén, en Villa de la Postura, que se hizo la primera reunión de gobernadores, y a partir de ahí los gobernadores patean juntos los temas de las políticas patagónicas, así que son para la Patagonia, y la verdad es que eso está muy bueno. Y la verdad es que le ponen interés ahí, no sé yo, esto es un decir mío nada más. ¿Qué decía aquí en estar peleando cuestiones por la Patagonia? En estos momentos el gobierno de Neuquén que está sobrado con el propio desarrollo que tiene, sin embargo, hay compromiso del gobierno, se los pongo de ejemplo, porque hay compromiso del gobierno de Neuquén con el resto de la Patagonia, y así sucede mutuamente, digamos, entre todas las provincias, entonces esto tiene que ser así, tiene que funcionar de esa manera. La Patagonia va a dejar de ser un área solamente extractiva y va a obtener desarrollo, si nos ponemos de acuerdo los propios patagónicos, en cómo se tiene que llevar adelante eso, ¿no? Entonces, hoy hay una comunión de esfuerzos y de decisiones políticas en conjunto que ayudan a que esto sea de esta manera, digamos, que me parece que por fin a la historia la estamos corrigiendo. Carlos, también consultarle, porque he escuchado un rumor de nuevamente retomar este proyecto que tenía en su momento quien fue presidente, ¿sí? Y uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, el señor Raúl Alfonsín, de traer la capital a la Patagonia. ¿Se está hablando nuevamente esto? ¿Puede ser? Yo tengo conocimiento concreto del tema, así que del gobernador Ignacio Torres, justamente porque yo trabajé, en la época esa tenía función pública, fui ministro del gobernador maestro, y retomamos el tema del tratado de la Patagonia, y yo en ese momento era también el secretario privado cuando se anunció por parte de Alfonsoín, yo estaba en la función del secretario privado al doctor Billione, que era el gobernador de Chubut. Así que todo ese proceso lo viví, y el gobernador me llamó hace tres meses atrás, me pidió si le podía rescatar los documentos históricos en ese momento, le podía hacer un resumen, se lo hice, él lo planteó en una reunión de algunos gobernadores con, tengo entendido que con Santiago Camusco fue esa reunión, la propuesta, y la tomó, se la trasladó al presidente de la nación, y el presidente de la nación se entusiasmó nuevamente con el tema, es un tema que está en la evaluación, y el gobernador de Chubut planteó la necesidad de volver a discutir una descentralización en el país que tenga como primera medida la reubicación de la capital nacional, y para eso, lo que se está diciendo es que se cumpla con la ley vigente que es Viedma, es decir, es con lo que se ha avanzado, y sobre eso está fundamentado, o sea que, hoy no es un rumor, se está trabajando para que de vuelta se hable, se empiece a analizar, pero técnicamente, o sea decir, definirlo como cualquier país normal del mundo, que hoy hay una necesidad de romper con estos doscientos años de descentralismo porteño, con una descentralización del país, porque si no, esto va a seguir siendo un país placo en todo el interior, y con una cabeza tan fuerte como que está en Buenos Aires, pero hay que lograr eso, y bueno, lo tiene, lo tiene, está en su llamado el presidente con el tema, con volver a discutir una cuestión del traslado de la capital de Viedma, que es donde más se avanzó, entonces no es ningún rumor que se está trabajando en el tema. Exactamente, y después también, obviamente, seguir trabajando en lo que va a ser ordenadamente, porque se habla mucho del derroche comercial, pero lo que ustedes quieren con las federaciones es ser ordenados con todo eso, ¿no, Carlos? Tiene que ser así, tiene que ser, bueno, nosotros no tenemos temores, yo, digamos, lo hemos manifestado, en Sierra Grande, todo lo que puedan prever no va a descansar, todo lo que puedan pensar para hacer bien no lo van a terminar haciendo bien, porque van a estar, no porque haya malicia, sino porque la realidad los va a superar, va a pasar exactamente o en realidad va a ser peor que lo de Danielo, es decir, uno analiza el Tebañelo y el Tebañelo es sorprendente con el desborde, digamos, ¿no? Todos los días aparece un galpón nuevo, todos los días, es decir, deben hacer después los papeles, ya, a ver, los problemas de los servicios, los problemas de los líquidos, del tratamiento de los líquidos cloacales, no hay nada que se pueda programar en tiempo y forma, porque la realidad, la urgencia se lo lleva por delante, es decir, bueno, acá por más buena intención que tengan, no va a alcanzar, entonces lo mejor que podemos hacer es por lo menos estar ordenados en el sector privado, bien coordinados, poder, es decir, trabajar de donde estamos para proveer, no que vengan de otros lugares, si podemos hacer cosas y por la escala es tan grande de trabajo de tipo metalúrgico, si nos juntamos todas las metalúrgicas de la región para poder responder a un pedido de su naturaleza y que no terminen trayendo cosas de fina, me explico, esto es así de simple, digamos, lo que buscamos es simplemente el desarrollo de la región patagónica. Exacto. Carlos, Lorenzo, primero pedirle disculpas por la demora que teníamos, se nos atrasó un poquito, obviamente, con la actividad que tuvimos hoy a nivel comunicación, no aquí en San Antonio Oeste, pero queremos seguir teniéndolo porque queremos seguir muy de cerca este avance que va a tener porque, por ahí dice, sí, pero es Sierra Grande, no, pero no es Sierra Grande, usted lo dijo, es una comarca que va a crecer industrialmente y ahí es donde hay que estar los pies sobre la tierra, ¿no? Es así. Bueno, la realidad es esa y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. El miércoles de la semana que viene va a haber una... Hoy están reunidos los presidentes de la Cámara de Comercio de Madrid y de Sierra Grande, están trabajando en estos momentos. Están en estos momentos en Sierra Grande, el miércoles falta la reunión de la Cámara de Comercio de Madrid en función del cláster que se está armando y el día 2 de octubre las dos federaciones vamos a estar en Puerto Madrid trabajando con todo el centro empresarial de la región, va a venir el presidente Adinra, nos va a acompañar el gobernador de la provincia en esa jornada de trabajo y vamos a estar dando el puntapié inicial al tema del cláster de empresas. La provincia de Chuz va a estar tomando medidas similares a las que está tomando Beretirme en este momento con, digamos, medidas de promoción complementarias al RIGI y nosotros también vamos a tener. O sea que, digamos, la idea es equilibrar toda la región con una misma política fiscal, una misma política de desarrollo y poder lograr el desarrollo de la comarca tal cual todos pensamos que tiene que ser. Exactamente. Carlos Lorenzo le quiero agradecer muchísimo la atención que ha tenido para con nosotros, ¿sí? Y un placer. Hasta siempre. Estamos absolutamente a disposición. Un abrazo y saludo. Ahí saludo a Palito que es de la zona. El saludo para usted también, ¿sí? Ahí estaba el señor Carlos Lorenzo charlando con nosotros, presidente de la Federación de Chugut, ¿sí? Y qué importante esto, ¿no? Está hablando de trabajar gobierno con instituciones como lo dijimos. Y es un momento de eso, ¿no? Poder trabajar todo y algo muy importante, crecer ordenado. Y dijo, lo que tengan pensado de crecimiento lo va a superar. Cosa que gente que lo ha dicho que ya ha vivido todas estas cosas también. Por eso es bueno tener esta información de primera mano aquí en Signos FM. Tema musical, pausa de la emisora, tenemos panorama y luego continuamos con mucho más de mañana en un ratito Armando Guendelaf. Y la enisora. Bien. Y la enisora. Bien.